Música Tenemos como invitado esta tarde al subteniente Darío Pedreros Él es una persona que ahorita ha salido más en televisión que nosotros mismos Le digo bienvenido, buenas tardes Orlando, muchísimas gracias por su invitación, muy buenas tardes Bueno, él pertenece al cuerpo de bomberos de la ciudad de Tunga Vamos a ver por qué le dicen cuerpo Por qué le dicen cuerpo Darío Pues porque todos los elementos que están ahí integrados son absolutamente necesarios Para poderle servir a la comunidad en últimas Y es un cuerpo, sí, como usted decía, voluntarios Finalmente este tema surgió fue por esa intención de algunas personas hace aproximadamente unos 30 años Un poco más de 30 años de efectivamente proteger a la ciudad Entonces era como un sentido de pertenencia con la ciudad Por eso fue que se fortaleció un cuerpo de bomberos Que existía en unas condiciones muy precarias hace aproximadamente unos 33 años Bueno, al ser un cuerpo de bomberos voluntarios Sí, efectivamente el tema porque es voluntario y en el 95% de los municipios del país existen son cuerpos de bomberos voluntarios Y estos existen así es porque son asociaciones de personas que por su voluntad decidieron prestar un servicio a la comunidad Servicio a la comunidad pues que en última se ve reflejado en esa tensión de incendios y calamidades conexas El argumento legal es sencillo, básicamente en el año 1996 fue cuando se reglamentó el sistema nacional de bomberos Y se estableció la distinción entre cuerpos de bomberos voluntarios y cuerpos de bomberos oficiales Los cuerpos de bomberos voluntarios fueron reconocidos entonces como unas asociaciones cívicas Unas asociaciones de personas conformadas como entidades sin ánimo de lucro encargadas para prestar los servicios A diferencia de los cuerpos de bomberos oficiales que son aquellos que sí crean directamente los municipios o los consejos municipales Entonces pues ya tienen una estructura orgánica completamente distinta porque ya pertenecen directamente al municipio Esa es básicamente la diferencia que existe entre ambos cuerpos de bomberos Bueno, pues ahí vamos aclarando ciertas dudas y ya saben ustedes para dónde vamos El nuestro a cuál pertenece, dice cuerpo de bomberos voluntarios de Tunga Usted me dice hace un ratico que se conformaron sin ánimo de lucro En este momento ustedes deben ganar unos dineros del municipio Reciben por unos acuerdos, por un convenio, por contrato Y tenemos una pelea jurídica, se podría decir, una lucha jurídica en este momento con la alcaldía municipal Por ahora es una diferencia jurídica de criterios que esperamos podamos sanear sin necesidad de ir a mayores Efectivamente nosotros somos un cuerpo de bomberos, la gran mayoría de los cuerpos de bomberos del país Pues funcionaban de manera precaria porque no tenían las herramientas económicas suficientes para poder funcionar adecuadamente Por eso existían muchos cuerpos de bomberos que salían a la calle de pronto a pedir colectas A hacer sus famosas rifas de los vehículos y todo el cuento Porque era la forma de financiarse Pero pues a partir del año 96 con la ley 322 Pues con el ánimo precisamente del legislador de fortalecer a estos cuerpos de bomberos Porque es importante la misión que ellos están desempeñando Pues esta ley facultó a los consejos municipales para que crearan una sobretasa para financiar la actividad bomberia La ley establece que los consejos municipales e iniciativa de los alcaldes Pueden crear unas sobretasas sobre los impuestos municipales Que impuestos municipales, impuesto de industria y comercio, impuesto predial, hablan de telefonía móvil Y en últimas pues dice que cualquier impuesto municipal puede ser grabado con una sobretasa De ahí es que surge entonces el tema de la financiación por parte entre comillas del municipio Porque en últimas pues las personas que nos están financiando son todos los ciudadanos Que hacen un esfuerzo adicional en el momento que pagan su impuesto predial o pagan su impuesto de industria y comercio No están pagando una sobretasa adicional en este momento está fijada en el 5% Que se destina al cuerpo de bomberos para que el cuerpo de bomberos pueda prestar adecuadamente el servicio Oiga Darío, sáquenos de una duda Mucha gente en la calle, yo siempre me pongo en el plan de ellos Ese 5% fue que lo acordaron ustedes o pues los bomberos con la alcaldía de turno Con hace unos años la acordaron, denos el 5 y listo O como fue eso Mire la ley, la ley 322 simplemente faculta a los consejos municipales Para que establezcan un porcentaje de sobretasa y no establece efectivamente cual es En el año 97 se hicieron las gestiones políticas con el mandatario de turno Porque la iniciativa debía ser a iniciativa del alcalde, valga la redundancia Pero finalmente quien tomó la decisión de establecer la sobretasa fue el consejo municipal Se estableció en un 5% pues con la necesidad efectivamente de fortalecer a la entidad Entonces es un tema que existe, existe desde el año 1997 Y fue una decisión que adoptó el consejo municipal de la época en el acuerdo 001 del año 1997 Ahí quedó fijada la... Desde el 97 viene ese valor Desde el 97 nosotros tenemos estipulado el valor del 5% que es de sobretasa Yo reitero el tema porque es que es importante que de todas maneras la gente tenga conciencia Que efectivamente son ellos los que están haciendo la erogación o el gasto para podernos financiar a nosotros Ese 5% es una sobretasa que nos cobran en el impuesto predial, en el impuesto de industria y comercio Efectivamente es una sobretasa y como sobretasa, por el mismo nombre lo dice, pues tiene una destinación específica La destinación específica es para el tema de bomberos También es importante aclarar esto porque se ha pretendido de pronto decir que reducir la sobretasa Para redireccionar esos puntos que nos quitan a otro tipo de inversiones Y pues de entrada ese tema no lo veo muy claro legalmente Porque pues la destinación es específica No, y parece que no porque ese acuerdo que pasaron hace unos días Que aquí lo dimos a conocer por parte del concejal César César Antonio Pérez, si no estoy mal Era bajarle a 1.5 y ese 3.5 llevarlo a otra cosa Para beneficio, bueno, de gente aquí también en Tunja que pronto lo necesita Pero por ley no podía hacerlo Efectivamente por ley no se podía hacer Pues nosotros encontramos muchas falencias Finalmente pues la determinación la tomó la comisión del presupuesto del consejo municipal Quienes luego de observar el proyecto de acuerdo y su integridad Y ver las implicaciones tanto presupuestales como normativas o legales Pues decidieron activar el proyecto Entonces pues finalmente por ahora el tema está ahí Sí, a propósito yo asistí a una rueda de prensa con ustedes la semana pasada en la noche Ahí en la alcaldía Y había un plazo, o bueno, habían pedido un plazo ustedes hasta hoy miércoles Para contestar las inquietudes que tenía el señor alcalde y la parte jurídica de la alcaldía Sobre este contrato 689 ¿Ustedes alcanzaron a contestarlo hoy? Nosotros ya nos reunimos en el consejo oficiales Como lo manifestamos en la rueda de prensa Pues es una decisión que toma todo el consejo oficial Y la idea es entregar hoy el informe Ya tenemos la decisión Es una decisión pues que no podemos manifestar en los medios Porque tenemos un compromiso con el alcalde De informarle a él primero el tema Pero pues desafortunadamente no hemos encontrado al alcalde Lo hemos llamado Creo que hoy no está en la ciudad me parece Entiendo que hoy salió de la ciudad Ya en el despacho de él saben que estuvimos buscándolo El secretario de contratación, el doctor Camargo Que también está interesado en el tema Como la secretaria de gobierno, la doctora Lina Ulloa creo que es Sí, la que está encargada Tampoco aparecieron Entonces pues nada, la decisión ya está tomada Ustedes tienen la respuesta Sí, nosotros esperamos para bien o para mal Digámoslo, para que continúen o no continúen Ustedes tienen la respuesta Nosotros ya tenemos una respuesta Pero de todas maneras el tema lo queremos hacer consensuado Lo queremos hacer dialogado con el municipio Porque sabemos la trascendencia y la apuntancia que este tema tiene No me voy a meter a un dar de que cuéntenos Porque respetamos como se dice tanto La palabra que ustedes tienen comprometida con el señor alcalde En reunirse primero con ellos Lo importante es que para hoy miércoles hay la respuesta La decisión ya está tomada Y pues esperamos Bueno, hoy se acaba a las 12 de la noche Entonces esperamos que nos vamos a reunir Estamos acostumbrados a las ruedas de prensa tarde Sí, bueno listo No nos haga extraño que pronto más tardecitos nos sentemos a una rueda Bueno, oiga Darío Hablamos de una entidad sin ánimo de lucro Pero pensemos por un lado ¿Cuánto personal tiene el Cuerpo de Bomberos de Tumbo? Como entidad, como Cuerpo de Bomberos Nosotros tenemos cerca de 85 personas que pertenecen a la institución Tenemos de planta Es decir, bomberos y personal administrativo Que contrata vinculado mediante el contrato de trabajo Cerca de 20 Cerca de 30 personas No tengo el dato exacto Pero estamos entre 27 y 30 personas Usted se me iba adelantando Porque yo iba para allá ¿Cuántos de ellos hacen parte de la nómina de bomberos? Efectivamente Son 30 personas que hacen parte de la nómina de bomberos Las otras personas Somos un grupo de voluntarios Tenemos un listado grande de voluntarios Incluso pues la invitación está también para las personas Que quieran pertenecer al Cuerpo de Bomberos Nos presenten ahorita sus hojas de vida Estamos próximos a iniciar un curso para capacitar gente Y en últimas pues para que nos sirva de voluntarios Que esto es la esencia de la vida Bueno, ¿el voluntario qué gana? La satisfacción de servirle a la comunidad Ellos no entran ni por ningún lado reciben un peso No, no La idea es que nosotros les damos la capacitación Y adicionalmente pues les brindamos los uniformes Aquellos voluntarios que efectivamente nos estén cumpliendo Con unos requisitos mínimos de horas Pero pues en últimas la satisfacción es de servirle a la gente Bueno, ¿y los que están en nómina cuánto ganan? ¿Qué promedio de salario tienen allí? Ellos actualmente, nosotros hicimos incluso un reajuste a principios de este año Y el personal de planta, el bombero El bombero, pues el nivel más bajo pues dentro de la escala Está cerca a un millón de pesos Está, no, como nos decían Pero él tiene prestaciones Por supuesto, claro Él tiene absolutamente todas sus garantías laborales Todos sus aportes a la seguridad social Para fiscales Se le pagan horas extras Y tiene pues una figura legal especial Que nosotros adoptamos pues por la forma que nosotros prestamos servicio Entonces pues los trabajadores tienen turnos de 24 horas 24 por 24 Para hablar ligeramente Exacto, para hablar ligeramente Porque ellos tienen un Es decir, ellos deben trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche Y el resto de tiempo es una disponibilidad En donde ellos deben permanecer en la entidad Se ofrece y los llaman y Exacto, entonces básicamente cuando se ofrece la emergencia Ellos como están ahí dentro de la entidad Pues salen y atenden las emergencias Pero ellos tienen toda su cobertura laboral Y por fortuna no hemos tenido ningún inconveniente Las cosas se han manejado bien Hemos tenido por ahí un par de demandas de trabajadores insatisfechos Como toda entidad Pero pues por fortuna los jueces nos han dado la razón Entonces por eso la va a dar ¿Cuánto asciende esa nómina, Darío? La nómina mensual está cercana a los 58 millones de pesos únicamente en ómina 58 millones mensuales Bueno, ya nos decía que los bomberos están más o menos en un millón La parte administrativa, la parte directiva, ¿cuánto gana? ¿Por qué hago la pregunta? Porque aquí en el Consejo de la Ciudad se reflejó O se sacó a la luz desde el año pasado En alguna denuncia que pusieron exfuncionarios de bomberos Este año la Contraloría nos acaba de relucir también algo De que hay directivos que tienen 3 millones de pesos mensuales ¿Cierto? Entonces pregunta uno El voluntario no gana nada No tiene prestaciones sociales, no tiene seguridad Nada, es voluntad que quiere ir Exactamente Pero los directivos tienen un desfase O sea, hay una diferencia grande ¿A qué lo llamaría usted eso? ¿Por qué sería eso así? No hay un desfase como tal Y yo quiero entonces hacer claridad respecto a ese tema La entidad se maneja o el máximo órgano institucional es el Consejo de Oficiales Ese Consejo de Oficiales está integrado por los capitales Por los tenientes y por los subtenientes La gran mayoría de estos oficiales Incluido yo, no nos encontramos vinculados laboralmente a la entidad Yo no soy un empleado del Cuerpo de Bomberos Simplemente yo hago parte del Consejo de Oficiales Yo soy abogado Y lo he manifestado públicamente en el Consejo Municipal También lo dice Yo soy abogado Y como tal ejerzo las funciones de abogado y asesor jurídico del Cuerpo de Bomberos Entonces como abogado del Cuerpo de Bomberos A mí me contrata Pero a través de un contrato de prestación de servicios Contrato de prestación de servicios profesionales Mis honorarios están cerca de los 2.500.000 pesos Por la asesoría legal que yo le estoy brindando